¿Tiene que tener una autorización usted para tomar fotos? Tiene que tener una autorización. Tiene que tener una autorización, señor. ¿Usted me enfoca? ¿Dónde está este...? ¿Por qué enfoca? ¿Por qué enfoca? ¿Por qué enfoca? ¿Por qué le metes la mano? 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 Tranquilo, señor. Un equipo de periodistas de Radio 1 y 1 TV fue agredido salvajemente por un grupo de vigilantes del Hospital Danilo Alcides Carrión. Los integrantes de seguridad golpearon a los hombres de prensa para evitar que grabaran el local de salud. Está prohibido, está prohibido. ¿Puede ser modioso? ¿Ustedes están después? ¿Ustedes están después? ¿Ustedes están después? ¿Ustedes están después? ¿Ustedes queman su trabajo? ¿Quiénes maldados? ¿Ustedes me enfoca? ¿Dónde está este...? ¿Por qué enfoca? ¿Por qué enfoca? El equipo de prensa acudió al Hospital de Calana para cubrir un robo en el almacén de la compañía SBK, empresa que brinda servicio en los módulos de atención al asegurado. En todo momento, el grupo de seguridad impidió que los periodistas cumplieran con su labor. Como se aprecia en las imágenes, el grupo de vigilantes golpea las cámaras de los reporteros de 1 TV y otros medios de comunicación. No contentos con impedir el trabajo periodístico, agredieron física y verbalmente a los hombres de prensa. Dos periodistas de Radio 1 y 1 TV fueron los directamente agredidos. Uno de los hombres de prensa recibió un puñete en la cara, golpe que le generó daños en la dentadura y el rostro. Además de un fuerte sangrado, no contentos con agredir a los periodistas, los vigilantes intentaron retener a los hombres de prensa en el interior del local de E-Salud. El equipo de seguridad actuó de esa manera porque habría recibido órdenes del administrador del hospital.